La noche del 3 de septiembre, Leonardo Ortega Ramírez fue un salmantino más víctima de la inseguridad. Recibió un impacto de bala luego de que dos sujetos intentaron robarle su vehículo. Lamentablemente, días después, perdió la vida. Él siempre me acompañaba en las tardes, siempre estaba ahí conmigo en mi consultorio. Ese día yo fui a dar una consulta particular en la noche. Él me esperó en la parte de atrás de su carro, yo iba en el mío, me metí a dar consulta y cuando estaba ahí adentro empecé a escuchar gritos, forcejeos de él. Salí corriendo y en el momento en el que salí corriendo, escuché el disparo, se dieron a la fuga. Cuando regreso a ver a mi padre, está tendido con el disparo en la cabeza. Leonardo era un excelente padre, esposo, hermano y amigo, que se encontraba luchando contra el cáncer. Su familia no imaginaba que la inseguridad que actualmente vive la ciudad sería la que le arrebataría la vida. Los familiares de Leonardo el Frankie, quien fue un destacado deportista en la ciudad, lloran su partida y continúan con la esperanza de que las autoridades les permitan cumplir su última voluntad, ser incinerado y que sus cenizas fueran tiradas en un estadio de fútbol. El señor gobernador, el procurador, quien tenga la facultad y la posibilidad de apoyarme y brindarme su apoyo para cumplir el sueño de mi padre. Con imágenes de Ricardo Melantoni, reportó para Meganoticias, Corina García Vidal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!